Muy buenas a todos, personajillos, hoy estamos en un nuevo juego en el canal, Slither E.O. Y bueno, como me veis estoy en pijama y estoy en pijama porque me sale de la polla, porque es mi canal y yo salgo en mi canal como me sale a mi de la punta del ciruelo. Bueno, vamos a jugar con mi nombre, efectivamente. Estoy un poco agresivo hoy, me cago en todo. No, eso no. Ay, es que me equivoco con todo ahora, macho. Vale, y vamos a ver qué tal, porque es que este juego me pone de los nervios. Estoy jugando un poquillo para ver qué tal, para ver si la cosa iba bien o no. Pero que no, que no va bien. Que estos siempre encuentran cualquier forma para reventarte. Un gusano, como estoy siendo yo ahora mismo, estoy enano. Pues peor, peores son, peores. Míralo, míralo, míralo. Uy, míralo, ese, ese que buscas, que buscas tú. Viene, viene, viene. Me ha visto, me ha visto mover un poquillo y ya se ha asustado. ¿Se ha asustado? Me va a flipar, me va a flipar, lo voy a poner fino. Mira, ¡ah! ¿Por qué? No es si es que la mínima, me cago en todo. Vamos por aquí. Vamos caminando. Míralo, míralo, ese, míralo. Si es que sé lo que quiere, sé lo que quiere. Pues no lo va a conseguir. No me lo puedo creer. Señor. Dame paciencia. ¡Oh! ¿Por qué como me de fuerza mato a este verde? Cago en todo, me ha reventado. ¡No! Cago en todo, tío. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Con lo bueno que era yo en esto, que la segunda vez que jugué ya llegué en el... Ya estuve en el rango. Número 7. Pero llegué. Oye, me voy a cebar aquí un poquito al colega este. Que sea un poquito más largo. Que una vez sea más largo... ¡Buah! ¡Buah! ¡Oh! ¡Buah! Ha muerto. ¿Por qué? Me voy a encerrar yo. ¡Ha muerto! ¿Y si reviento la pantalla? ¿Pasaría algo? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Bueno, ¿verdad? Soy yo el que estoy intentando ahí atenazarlo. Pues que como lo mate, me llevo todo. ¡Todo! Vamos a ver. Esta pelusilla de aquí... Me la como yo. No, no me la como yo. Venga, 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 parguelita. Venga. ¿Dónde me vas con esa velocidad de kilo? ¡Uuuh! ¡Chota! ¡Buah! Esto no puede ser real. ¡Para mí, jodía por culo! Pues no. Ya no la quiero. Que le den... Me voy para el medio. Ahí, mira, mira, mira cómo lo cebo. Mira este, mira este, mira este. Este que va buscando, va buscando guerra. Este va buscando guerra. Pues si buscas guerra... A ver si... Mira, es que esto... Esta pelusilla de aquí... Es que comienza a correr cuando lo persigo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué rabia! Te voy a pillar y te voy a comer. Toma. Venga. ¿Me va? ¿Dónde me va? El culebrilla ese. Venga, parguelas. Ahora vas y lo triteas. Venga, y tú... Más de lo mismo. Y tú, más de lo mismo. Venga, venga, y otro. Soy aquí... ¡Buah! A mí aquí es que me llaman... No sé cómo me llaman, la verdad. Soy como el cid campeador de los gusanos. Acabando con todo. ¡Con todo! Chiquitillo y rojo. ¡Qué asco! De verdad. Voy a irme. ¡Uno, uno! Mira lo ese, mira lo ese. Este, este quiere, este quiere un poquito. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Velociraptor. Este a lo mejor necesita un poquito... ¡Uy, may! Para mí. ¡Puah! Ya está. Sin palabras. De verdad que sin palabras. No puedo creer, por favor. Pero esta qué bandera es. Me cago en todo. ¿Qué era la de Irlanda? Me meto así un pescozón que le levanto la cremallera. ¿Cuál? La de la chaqueta. ¿Qué chaqueta? Si estamos en verano. En España, por lo menos. Por la que lleve. Míralo, míralo. ¡Otra vez! ¿Pero qué coño le pasa a este tío? Encima me pica ahora la espalda. Seguro que se me ha metido un gusano de estos también a matarme. Venga. Venga, que uno de estos va a caer ahora. Va a caer uno de estos ahora mismo. Bueno, no sé. Quizá no. Sí, sí, sí. ¡Caé, caé! ¡Ha caído! ¡Cago! Casi, casi, ¿eh? Casi. ¡Casi! ¡Uy! ¡No! Vamos a ver. Vamos a ver porque hoy quiero llegar, por lo menos, al top 10. En verdad no vamos a llegar a ningún top y lo sabemos todos. Mira, yo hurlé. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Hacemos el quiebro. Haciendo este quiebro, se la lleva. ¿Ves? ¿Ves eso? ¡Uh! ¡Uh! Mira, 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 mira. ¡Madre mía, cómo me he puesto! Mira ese. ¿Qué te hemos dado ahí una comidita? Bueno, no pasa nada. Tiene un ojo ese, tú. ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? Tú, hay de masa mierda por aquí, ¿eh? A lo mejor te encierro a ti, ¿eh? Venga, parguelilla. Venga, tú también, parguel. Bueno, no, ese no. Me voy por aquí. Míralo, míralo. Este, míralo. Este, este quiere. Este... ¡Ustias! ¡Madre mía, por favor! Me recuerda el del monstruo S.A. Mike Wazowski. Creo que se llamaba, ¿no? Casi, casi. El estrellado, tío. ¡Oh! Míralo, para mí, el estrellado. Venga, venga. Y otro, y otro. Ahí rozando, rozándonos, ¿eh? Hemos reestrenado la carilla ahí. Mira, mira, mira. Este, este, este va a recibir... Lo que no ha recibido en su vida el pringado. Soy también... Es que creo que los verdes, los verdes son los mejores, ¿eh? En verdad. A ver este, a ver este con la bandera de América. Poniendo yo la música también te para que me maten. Me cago en todo. Vamos a por uno A por uno que esté más o menos así crecidito Ese casi pilla, no digo nada Mira, mira esto, mira esto, mira esto Esto pa' mí Uff, menos mal Menos mal Que estaba ese ahí y lo ha matado Si no, estaba caput Mira, si ya va buscándome Es que va buscándome ¿Cómo puede ser? ¿Cómo cojones puede ser? Alex, si te pillo Te acribillo ¿Vale? Te exploto Te mete una hostia Que nos morimos los dos Tú de la hostia y yo de la onda expansiva Míralo, mira Mírala Esta era la que estábamos esperando Era esa la que estábamos esperando Para resurgir de nuestras cenizas Y por fin Llegar al rango 10 Sí, sí, sí Ahora sí Mira, mira, mira Este ya, ya, ya Este ya va a recibir Marsha Uh, ya está Ya está ¿Cómo? ¿Cómo lo andaba buscando? ¿Cómo lo andaba buscando? Mira que lo andaba buscando Si es que Quien lo sigue La consigue Ahí estamos Ahí he estado Venga Déjate caer Déjate caer Uh, déjate caer Déjate caer Mira Esto para mí Mira, mira El slitter Uh, se llama Este cae Este está que no puede más ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? El velociraptor este Qué cabrón Vaya quiebros que pega el colega Ahora le voy a dar la vuelta por aquí abajo Que ni se la espera Mira, mira, mira Ahora, ahora, ahora Ahora ¿Morirá? ¿Morirá? Sí, ¿no? No muere Bueno Pues se acabó por hoy Slitter Y o Espero que os haya gustado Dejar un like Y suscribiros Porque me voy a cagar en la puta Lo puto Lo puto Lo puto